El Ministerio de Medio Ambiente informó a la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima y al sector de los trabajadores del rastro municipal la clausura irrevocable de dichas instalaciones por la contaminación que dañan los recursos naturales. Este sector pues en esta ocasión sale afectado con lo que es el cierre del rastro municipal. Pues desde años atrás se ha venido notificando algunas medidas que no se tomaron en cuenta. Las administraciones anteriores y la verdad es que acá pues en El Salvador son un poco los rastros que tienen más que las autorizaciones que califiquen pues para poderlo hacer, para poder ejercer ese trabajo. Ahorita pues como alcalde vengo llegando y queremos trabajar, ya teníamos nosotros lo que era el presupuesto ya para lo que era iniciar a trabajar, hacerle unas mejoras al rastro, pero la verdad las cosas no se nos dieron. Antes pues nos vino el cierre. Así es de que creo que es un poco golpeadora la decisión que ellos dan porque nomás mandan y cierran. Pero realmente acá nosotros, tal vez en San Miguel hay que esté un rastro que realmente también como que esté en proceso de cierre. Y de ahí pues sería nomás hasta San Salvador. Entonces creo que es ilógico pues que nos cierren un rastro como el de Santa Rosa de Lima y no nos dan una alternativa, verdad, cómo hacer diferente porque para hacer un rastro como ellos lo quieren estamos hablando por lo menos de un millón y medio. La alcaldía de Santa Rosa de Lima no tiene ese dinero. Pues no sé, vamos a reunirlos con la empresa privada. Si ellos lo puedan hacer pues ojalá, verdad, de que se pudiera, pero lo dudo. Ha sido un daño económico que les afectará a los comerciantes del mercado municipal del sector de carnes ya que se les dificultará adquirir los productos que obtenían del rastro municipal. Sabemos que el rastro no tiene tal vez todas las condiciones que debería de tener un rastro pero no tenemos otro lugar más adecuado. Entonces, pero igual, verdad, ahí estamos hablando con el sector de destazadores porque es algo que no solo afecta a los destazadores, afecta al consumidor, afecta al vendedor de ganado. O sea, el problema es grave pues porque si les toca ir a destazar a un municipio muy retirado eso va a implementar más costo para los destazadores y por supuesto que quien lo va a venir a ese costo quien lo va a venir pagando es el consumidor. Se tuvo la reunión respectiva de los dos sectores importantes para determinar una posible solución de dicha problemática.